Pobrecito mi compadre, mírenlo, chateando con su novia imaginaria. Paltea, ya parece loquitos ya aún. Ay, mejor vamos a subirle la autoestima de una vez. Sí, yo voy primero. Dale. ¡Ah! ¡Pero qué guapo! ¿Me dices a mí? Sí, claro, ¿a quién más? Eh, bueno, gracias por tan bonitas e inesperadas palabras, Solinda. Ay, es que siempre has sido un hombre opuesto, pero ¡uh! Te veo mejor, te veo radiante. Ah, ah, bueno, fácil, es mi perfil griego, ¿no? Que te ha gustado. A ver. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Eso es! Ay, no te digo más porque estoy casada, sino ¡uh! Las cosas que te diría. Joel, Joel, apúrate. Ya se metió mucho en su papel. ¡Eso es! Está bien, está bien, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Oye, tío Pepe. Ah, habla. ¿Estás haciendo ejercicio, tío? Sí, ¿no? Oye, sí, te veo un chapado, te veo así medio fisicudo. Estás agarrado, ¿no? Para nada, para nada. Sí, 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 sí. Le acabo de decir lo mismo. Sí o no, Pepe, pero lo de afuera no es lo más importante. No, no, lo de afuera no. Te lo diré yo que soy hermoso. ¿Mi tío por dentro? Sí, por dentro. Todos por dentro lo tenemos. Honesto. Bueno, no, no, no sabía que me veías así sobre él, ¿no? Chamba. Chamba, chamba. Hace reír. A mí me hace reír un montón. Sí, es bien chistoso. Yo te admiro, Pepe. Un abrazo maroso. Gracias. Gracias. Está funcionando. Ya, no te aproveches tampoco. No, no, no me estoy aprovechando. Sí, ¿cómo no? No, deja el serio, tío. Pepe, ¿me ayudarías a abrir este frasco, por favor? Se lo he pedido a todos los hombres de la casa y nada. ¡Más, qué fuerte! Pero si no me costó nada. ¿Cómo que no? Se lo he pedido a todo el mundo. Tito no pudo. Incluso se puso rojo, se le hinchó la vena de acá. Nada. ¿Qué? ¿Cómo no podía abrir esa vaina? ¿La abriste? No sé, compadre. Estaba bien dura. ¿Qué? Mira, compadre, lo que te ha llegado. ¿Qué es eso? Mira, mira. Es un diploma de la Asociación de Choferes de Lima. ¡Eres el mejor conductor, hermano! ¡Hola, Petri Metri! ¡Muy bien, Petri! ¿Cuánto es el premio de billete? ¡Sí! ¡Este es tu premio! ¡Te lo han dado en líquido! ¡Como te gusta! ¡Y lo bache! ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡Gracias, hermano! Calidad garantizada, ¿no? Sí, sí. Liquida, liquida. ¿Pero qué es esta porquería? Es algo más rico que la chela es agüita de manzana. ¡Ah! ¡Y acá para los locos, compadre! ¡No, no! ¡Ahí está loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está loco acá! ¡Salud! ¡Salud! No hay locura acá. ¡Para nada! Bueno, no está mal, ¿ah? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Creo que lo logramos. El agüita de manzana hace milagros. ¡Sí! Le voy a contar a mi amiga de este honorable reconocimiento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú fue, Mano! ¡O responde hoy! ¡Está sonando tu celular! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, te levanté! Ay, sí, me quedé dormido esperándote Sí, sorry, es que estuvimos al lado de mi papá todo este tiempo Ay, ha sido un día de locos, pero no quería irme a dormir sin hablar, aunque sea un ratito contigo Cada vez tenemos menos tiempo para nosotros Lo sé Sí, pues, este día fue de locos Felizmente ya se probó la inocencia del Coqui Yo siempre confío en él Pero acá, Joel, nada Paró diciendo todos los días Ay, sí, pensar que él vivió con nosotros Que es el esposo de la viejita, no sé qué tantas cosas Y ahora se hace loco, ¿no? No seas mentiroso, eh Es la firme, pe Oye, mi amor, ¿te parece si mañana...? Hasta mañana, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!